No escuchen nuestras sugerencias y no escuchen nuestras opiniones. Ese es el llamado que queremos resaltar. Para dirigentes del Colegio Médico de El Salvador, cambiar el esquema de vacunación contra las enfermedades que provocan el neumococo, como neumonías o meningitis, de la vacuna 13-valente a 10-valente, representa un retroceso en la salud pública del país, por disposiciones de las autoridades del Ministerio de Salud. El ministerio dice que, basado en sus datos de epidemiología, habla de que en el país ya no circula el serotipo 19-A. Precisamente ya no circula porque la vacuna 13-valente, un año antes que fue introducida, logró controlar eso. Aunque ambas vacunas son eficientes y seguras, regresar al esquema de la vacunación 10-valente no cubre algunos padecimientos que enfrentan especialmente grupos de adultos mayores y pacientes de VIH. Entendemos que las resoluciones de la Procuraduría de Derechos Humanos no son vinculantes, pero sí es un órgano constituido en nuestro país. Instamos a las autoridades del Ministerio de Salud a que cumplan esas resoluciones. Y si no, como ciudadanos, como representantes del gremio, vamos a acudir a las instancias legales necesarias para que las leyes se cumplan. Dirigentes del Colegio Médico esperan una explicación razonable y científica de parte de las autoridades del Ministerio de Salud para conocer las motivaciones que los llevaron a realizar este cambio. En un comunicado el pasado 16 de marzo, el Ministerio de Salud expresó que el cambio se debía por un menor costo y similar perfil de calidad de la vacuna, y tomando en cuenta recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Con imágenes de Alfredo López, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.